Porque esto es un desgobierno, o sea, el cambio que le ofrecieron a la población no se ha dado en lo más mínimo, en lo más mínimo. O sea, lo que han hecho es todo lo contrario, muchas cosas que estaban positivas, que se habían logrado, han echado para atrás. Nosotros pensamos que la población no merece eso, que la población merece que todo se... por lo menos, si no se lo ve todo, por lo menos que se avance, y lo que muchos retraso suceder en el gobierno del pueblo.